Hola, muy buenas, pues aquí estamos otra vez con otro vídeo referente a las noticias que se están dando en la BILICCON de 2014. Hoy me gustaría centrarme más en todo el tema de las modificaciones o lo que se prevé para Warlords of Draenor, que han establecido en el panel de la Blizzard. ¿Qué decir? Pues bueno, que no hay muchas novedades respecto a lo que ya venimos sabiendo, ¿vale? En cuanto a los puntos fundamentales que quiero destacar, el primero de ellos es el tema que han tratado respecto a la podabilidades. Pues nada nuevo, lo que destacan es que intentan, como si dijésemos, racionalizar algunas clases, algunas especializaciones, garantizando una fácil jugabilidad para los jugadores, ¿no? Pensaban o piensan, y yo creo que en algunos casos sí que es cierto, que muchas habilidades no hacen más que estorbar o hacer más difícil la comprensión de la clase y cuál es su finalidad y centrarnos en sus puntos fuertes, ¿no? Me parece bien, en cierto modo, el tema de la podabilidades, porque en algunos casos no hacían más que complicarnos un poco la actuación dentro de la raíz y tal. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones lo que facilitaban era que cada jugador pudiese elegir más su estilo de juego. En cualquier caso, yo creo que en términos generales sí que ha facilitado, o que... Sí, facilitar el acceso a los jugadores, porque yo, por ejemplo, sí que tengo un druida y al final, pues yo creo que una de las cosas que me hizo dejar de jugar con él fue el tema de la complejidad, que en muchos casos conllevaba tener muchas habilidades, algunas de las cuales lo mismo no llegabas o no te daba tiempo a entender muy bien, ¿no? En cierto modo, yo creo que sí que es bueno, porque también ha habido muchas habilidades que realmente nunca utilizabas y que se han eliminado, y lo cual no implica ninguna pérdida al no echarlas de menos. Por otro lado, también se ha tratado mucho el tema del healing y el anterior problema de mana. Sí que han dicho que son conscientes de que durante la evolución de Miss of Pandaria, muchas clases sí que tenían problemas de mana hasta llegar a nivel 90, ¿no? Durante el proceso del EVEO y también durante los diferentes parches sí que ha habido algunos momentos en los cuales hay clases que han tenido más problemas que otros en cuanto a la regeneración de mana. Lo que tienen pensado para Wallos of Renor es que el tema de mana no sea un problema de efectos de healing y que los que jugamos como entrenadores en algunas ocasiones nos centremos más en la aplicabilidad de este healing, ¿no? No simplemente pues que haya problemas de mana y que el mana sea como una restricción a nuestra actuación. Sí que lo que vamos a tener es que ser un poco más inteligentes en el tema de hechizos, según han estado contando, porque lo que no les gusta y que veo lógico es que las vidas de los jugadores lleguen casi abajo y de repente se topeen y tal, ¿no? Sino que podamos racionalizar y equilibrar un poco nuestra sanación a lo largo del tiempo. Me parece bien. También hablaron del tema del sacerdote de disciplina durante la evolución de misos pandaria, que sí que es verdad que durante unos parches creo que fueron, no sé si el 5.2 o algo así, estaba muy, muy over, sí. Pero bueno, no estiman que este tipo de cuestiones se vuelva a dar o no esperan, ¿no? Esperan evitar este tipo de cuestiones lo máximo posible. Por otro lado, en cuanto al guiar o a los ítems, ¿no? Al haber eliminado los cap y los puntos de ruptura, estos, las escalones que decimos en muchos casos, como por ejemplo en el shadow press, en el tema de la celeridad, que... Sí, la celeridad no solamente en el shadow press, sino que era en muchos casos uno de los principales que suponía puntos de ruptura, ¿no? Escalones. Que tener una celeridad entre dos puntos no te aportaba nada, ¿no? Y era mejor darse la otra estadística. Pues esto se ha eliminado. También quieren eliminar todo el tema de los tokens de armadura, ¿no? Que tú cogías, o sea, de un boss te dropeaba a un token, tú ibas a un NPC, te intercambiaba, después ya lo reforjabas, lo encantabas, le ponías gemas... Estiman que es un proceso demasiado largo y lo que buscan principalmente es el tema de la jugabilidad, nuevamente, decidir sobre esa cuestión y lo que quieren es tú obtienes el drop, haces clic derecho para adaptarlo a tu especialización y te lo equipas. Después, otra cosa que incentiva esto es el tema de que cada ítem y que cada ventaja de set se adapten según tú tengas una especialización y otra. Lo cual, el tema de tener varios equipos para diferentes especializaciones ya se eliminaría y incentiva también este tipo de jugabilidad que estamos diciendo, ¿no? O sea, eliminando los puntos de ruptura, ¿no? Los caps, haciendo este sistema de dropeado y equipado instantáneo y adaptabilidad a las diferentes especializaciones y tal, buscan que los jugadores tengan una mayor facilidad en desempeñar las diversas funciones que sean más requeridas en la raid, ¿no? También que nos podamos como customizar un poco más el personaje poniéndole más o menos celebridad, más o menos maestría o las estadísticas que sea sin puntos de ruptura para que así cada jugador en su estilo de juego pueda aportar algo distinto, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es lo principal que se ha comentado, ya os digo que nada nuevo, ¿no? Por otro lado, también en el tema de la ronda de preguntas y respuestas se planteó el hecho de que había muchas clases que estaban muy, muy beneficiadas en el tema de DPS como puede ser el caballero de la muerte sangre, ¿no? Y tal, y que podían hacer en muchos casos soleado de mazmoros o de algunas instancias. El caso típico es de Deka soleándose Leysen y cosas así, ¿no? Bueno, no han mostrado preocupación por esta cuestión, dicen que es una cuestión puntual de una clase para un boss en concreto y tal y que obviamente otras clases como el mago, el sacerdote, sombras o el druid y tal tendrán ventajas en bosses en concreto pues por sus peculiaridades pero que no intentan paliar este tipo de ventajas de las cuales todos en un momento dado, en un punto, nos podemos beneficiar. También se comentó que durante las diferentes parches de la expansión se van a incorporar también mejoras de animaciones y de hechizos y tal a ver si incorporan alguna animación o alguna mejora gráfica en las actuaciones de algunas clases que se ven menos beneficiadas por esta serie de animaciones, ¿no? como puede ser el cazador, el cazador tiene una animación muy pobre, por ejemplo y lo que han dicho es que, por ejemplo, en el sacerdote sombras sí que se prevé algún tipo de nueva animación supongo que sea en cuanto al efecto de las sombras o lo mismo en cuanto a los dos, ¿no? porque realmente eso no aporta ningún tipo de animación es como para hacerlo más atractivo al jugador, ¿no? principalmente también quieren darle más importancia a todos aquellos equipos, el equipo, vamos, que crafteemos, ¿no? por ejemplo, si eres tela, si tienes astería, pues que te puedes hacer el equipo darle más peso, darle más nivel a este equipo sin embargo, por lo que estoy viendo en muchos vídeos, todo el tema del crafteo de equipo se hace bastante caro y para, realmente, para gastarnos nuestros recursos en esto pues en muchos casos sale más rentable el de ganar reputación con una facción me ha llamado la atención, pues la facción de cada, sea esa alianza o gorda que tengamos en Asran, ¿no? nuestra principal facción que es con la que empezamos a obtener reputación nada más que llegamos a Warlords of Draenor sí que tiene un equipo bastante bueno, por lo que he podido ver en los vendedores de facción y el gear de crafteo se quedaría fundamentalmente, yo creo, o entiendo más bien que para el leveo de alters, para esto sí que podía dar un pequeño boost, ¿no? si tenemos un alter en nivel 496 o tal, directamente de islam temporal y todo esto pues hacerle un equipillo, pues en bajo yo creo que es de 550 el de crafteo, no me hagáis mucho caso pues sí que supondría una ventaja porque más o menos el dropeo de nivel 550 es el que nos sale en las mazmorras y tal hasta que llegamos a nivel, creo que 95 5 hasta que llegamos ahí a Ochiton, ¿no? creo que el resto del equipo es de ese nivel y por otro lado también ha comentado Blizzard que intenta mejorar algunas cuestiones como pueden ser que el jugador visualice más claramente los puntos de combo y todo este tipo de cuestiones, ¿no? pues bueno, sí, la verdad es que está bien porque no sé si afectarán a otras cuestiones como por ejemplo la generación de Orbes o el tema del Eclipse que pueda estar, la posición del Eclipse en el Dura que pueda estar más centrada en la pantalla, ¿no? en plan como hacía algún addon en el Nux Combo Bar, ¿no? este addon lo que te hacía era pues ver un poco los puntos de combo te los podías poner en el centro la generación de poder sagrado de los paladines la osorbe de las sombras de los adoprés también la serendipia del sacerdote, del sacerdote Holly, ¿no? bueno, pues a ver si hacen mejoras al respecto, ¿no? por cierto, que casi se me olvida también otra cosa que quería decir es que también han puesto a conocer una nueva mascota que va a estar en la tienda de mascotas de Blizzard, ¿no? y esta mascotilla, como podéis ver, es como una especie de Talbuk, ¿no? una cría de Talbuk y lo que tiene de peculiar esta es que va a participar o va a formar parte de todos estos programas que realiza Blizzard periódicamente de donaciones y que por épocas navideñas pues siempre lleva a cabo va a estar disponible del 3 al 31 de diciembre en la tienda de Blizzard y lo que se saque durante este periodo va a estar donado a la Cruz Roja en la lucha contra el Ébora estará disponible después del 31 de diciembre pero ya la recaudación que se obtenga por su venta no se va a aplicar a esta causa benéfica, ¿no? si estáis pensando en comprar una mascota y tal pues la verdad es que yo creo que estas son las situaciones óptimas para comprarse una mascotilla de estas es algo curioso, bonito y tal la verdad es que es muy graciosa, ¿no? y bueno, pues así aprovechamos y todos colaboramos en estas necesidades o en estas ayudas, ¿no? así que nada, esto es lo que quería comentaros un saludo ahora sí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!